¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Muy buenas tardes, espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Nos encontramos aquí en el fraccionamiento Torremolinos, junto a la escuela normal que se encuentra en este sitio, en un momento más les paso el nombre. El lugar en el cual acaban de saquear los jóvenes alumnos, un camión de Coca-Cola, ese que se ve en su pantalla, aquí se ve, mencionaba el chofer de la unidad que se llevaron la Coca-Cola. La Coca-Cola es el número 10.838, unidad económica. Mencionaba el operador que se llevaron el producto de jugo y Coca-Cola hace unos momentos. Vamos a tratar de acercarnos un poco más, ya ha acudido a este lugar, la policía Michoacán. Aquí tenemos una vista hacia la escuela normal superior de Michoacán. Buenas tardes, aquí nos encontramos con algunos de los alumnos de aquí de la normal. Joven, ¿cuál es la demanda? Yo lo único que estamos pidiendo es que se nos pague el subsidio de las becas de los compañeros de cuarto año. Es alrededor de 40 mil pesos lo que se adeuda por parte del gobierno del estado. Hemos tenido algunos acercamientos y pláticas un poco más formales y no se nos ha dado ningún resolutivo. Entonces, lo que pedimos concreta y puntualmente es que se nos paguen los 40 mil pesos que se nos deben desde el mes de noviembre, las becas de los compañeros de cuarto año. ¿Piensan hacer algún otro tipo de protesta en caso de que no tengan respuesta por parte de la autoridad? Pues vamos siguiendo nuestras fases del movimiento. Yo creo que ya iremos tomando las medidas necesarias y pertinentes si es que no se nos atiende. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.